Tenemos informes especiales para compartir con usted en esta noche de viernes. ¿Sabía usted que dormir con la luz encendida de la habitación puede ser peligroso para su salud? Ponga atención, problemas cardíacos, incluso riesgo de diabetes. ¿Quiere saber cuáles son los peligros a los que nos exponemos? Un experto nos habla del tema. Si a usted le gusta dormir con la luz encendida, o el televisor prendido, o inclusive las luces bajas, escuche bien el siguiente reporte, ya que le podría cambiar el pensamiento y sorprenderlo como usted está poniendo en riesgo su salud. Acompáñenos. ¿Pero por qué decimos que no debería uno dormir con la luz encendida? Escuche la explicación de nuestro especialista, el doctor Rosendo Rivera. De tal manera que la visión es parte importante del cerebro y si uno estimula la visión, está estimulando el cerebro. De tal manera que no hay descanso, no hay descanso. ¿Eso quiere decir que el cuerpo, mientras la luz esté prendida, no está descansando? Claro, no, porque es un alarmógeno. Eso nos está diciendo desde el punto de vista instintivo que algo está pasando a nuestro alrededor y al contrario, empieza a funcionar un sistema que es el de la alarma y aparece la adrenalina por ahí. Y entre los efectos negativos para nuestra salud, el dormir con la luz prendida, encontramos varios, entre ellos el primero que es estos problemas en nuestro organismo. Es decir, si usted está estimulado, su cuerpo de ninguna manera se relaja, de ninguna manera se recupera y al contrario, usted al no descansar vive irritado, cansado, mal humor, con mal estado, con malas sensaciones, con malas emociones. El segundo problema de salud es que no puede generar efectos en el funcionamiento del corazón. Escuche por qué. Lo que pasa es que, desgraciadamente, el sistema de alarma es fundamentalmente la adrenalina. La adrenalina, fíjese, hace que tengamos taquicardia, que tengamos presión arterial y en un corazón sano a veces puede producir arritmias y algunas arritmias que nosotros denominamos peligrosas. Y por último, el dejar encendida la luz y dormir con ella, nos puede generar una enfermedad, que es la diabetes. Científicamente, tenemos una explicación. Desgraciadamente, el sistema simpático no nos perdona y es el que hace que se sube el azúcar. Se sube la frecuencia cardíaca, se sube la tensión arterial y produce en nuestro cuerpo que el cerebro elimine una sustancia que en todo momento nos hace muy bien, que es el cortisol. Pero en cuanto lo tenemos en demasía, el cortisol nos hace mucho daño y es lo que produce todas las reacciones de defensa frente a lo que nos puede ocurrir. Es por ello que usted siempre debe de buscar apagar todas las luces y descansar de esa manera e inclusive debe dejar su celular muy alejado de la cama y evitar que esa luz también logre afectar el reposo en la noche. Escríbanos en nuestra... ¡Gracias!